No habrá intentado envenenarme, ¿verdad? Conscientemente no, pero ya sabe cómo funciona el inconsciente. No, gracias. No, me parece poco importante. Es la artista al menos. ¿Cómo puedes considerar su obra poco importante, Spencer? Está colgada en el Metropolitan de los cojones. ¿Y qué, Madison? El papel higiénico también. Tom, Tom, debería hablar con Madison. Es un gran admirador de los autores sureños. Faulner, Flannery O'Connor, Eudora Walti. Me encantan esos confederados renegados. Entonces le encantan el exceso y la excentricidad. Es cierto, están todos como cabras. Supongo que usted entiende bastante de locura, Tom. Un poco. La hermana de Tom es la poetisa Savannah Wingo. ¿Conoces algo de su obra? Sí, es buena. Muy buena. Es paciente de Susan. Eso me parece fuera de lugar, Herbert. Cariño, todo el mundo sabe que eres la curandera anímica del mundillo literario. Me extraña que no cobres derechos de las obras de tus autores. ¿Qué es lo que has bebido, Herbert? Que lo diga Tom, él lo ha preparado. No habrá intentado envenenarme, ¿verdad? Conscientemente no, pero ya sabe cómo funciona el inconsciente. Me cae bien, Tom. Me gusta su espíritu luchador de Scarlett O'Hara. Me prometiste que no lo harías. Tienes razón, no debería meterme con Tom. Debería meterme contigo por convertir a mi hijo en un cuasimodo con uniforme de fútbol. Susan, ¿cómo puedes dejar que Bernard juegue a un deporte que perjudica sus manos? ¿Y tú cómo puedes venir a mi casa sabiendo todos que te follas a mi marido? Creo que le debes una disculpa a Monique. Creo que tú me debes una disculpa a mi hijo de puta. Ah, cariño, ¿dónde está tu sentido del humor? Madison, ¿cómo se llama ese personaje de tu obra, de la nueva? Me llamo H.D.P. y está inspirado en un personaje sentado a esta misma mesa. Espero no ser yo. El chico sureño te ha pescado el violín. ¿Qué ocurre? ¡Lave el culo, tío! ¡Ya me estoy atando! ¡Hervie, ¿por qué tardas tanto? ¿Se puede saber qué hace? Oh, cariño, ¿dónde está tu sentido del humor? Ese extradivario vale más de un millón de dólares. Pero si lo tiro, no valdrá una puta mierda. No lo haga, Tom. Pide disculpas a tu mujer, Germán, a la policía. No se atreverá. Sí, es muy posible, pero es un farol de puta madre. ¿No te parece, capullo? ¡Lo siento, Susan! La sinceridad te sienta bien, Hervie. Y ahora pídeme disculpas a mí por tu imperdonable falta de etiqueta durante la cena de esta noche, mamón presumido. Lo siento mucho, Tom. Desde luego, aquí arriba, en Nueva York, sabéis cómo dar fiestas. ¡Tom! ¡Tom! ¡Tom, espere! Ahora sé por qué te veía siempre tan triste. Por favor, llévame contigo. Te lo advierto. La posibilidad de enamorarme me causa terror. Entonces seamos solo amigos. Muy buenos amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.